... ¿Sangre conmigo? Enrico, mira la casa. ¿Ah? La casa. ¿Vamos atrás a poner ellos pañeros? No, todavía no. Vamos a subir primero. Sí, va a subir para ir a ver la tienda de Chacá. Galácio Bloomer aquí también, mira. Otro coñazo no por Galácio Bloomer. 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 Sí. Y no por Galácio bloomer.